He tenido la responsabilidad y hoy el gran orgullo de encabezar el equipo que llevó adelante la puesta en marcha y finalización de esta obra que hoy la Municipalidad de la Capital tiene el honor de presentarles. Proyecto largamente esperado, muchas veces pospuesto, muchas intervenciones desafortunadas y que por decisión del señor Intendente se retomó a partir de su asunción y al que se le dio impulso definitivo a comienzos de este año para finalizarlo en un tiempo récord. El decreto de creación del Museo de la Ciudad fue promulgado en el año 1993, hace 20 años. Hoy, gracias al impulso y la decisión y el empuje de Raúl Jalil, los ciudadanos podremos comenzar a recuperar nuestra historia. Las políticas culturales de una gestión parten del concepto o de la definición de cultura que se maneja. En este caso, se reconoce a la cultura como un bien emergente, propio de un pueblo, que se manifiesta y que es un derecho y una obligación. La cultura no es un bien de cambio, la cultura no se lleva ni se trae, a la cultura hay que recogerla, administrarla y difundirla, buscando las herramientas adecuadas. Y los resultados de aplicar estas políticas son perfectamente medibles, mesurables, en lo inmediato. Disminución de la delincuencia juvenil, disminución del consumo de drogas y estupefacientes, modificación de los hábitos de los niños en situación de calle, adopción y protección de animales callejeros, mejora en el aprendizaje y rendimiento escolar, etc. Pero también hay que hacerlo trabajando con visión estratégica, con visión del futuro. Cuando hago de este tema, siempre menciono el ejemplo del emblemático puente de Brooklyn, en Nueva York, emblemática obra de ingeniería pensada, creada y fabricada, construida, antes de que se inventara el automóvil. Y aún hoy, esa obra sigue ofreciendo servicio con fluidez a peatones y vehículos. Con esto quiero decir que no debemos trabajar construyendo para las necesidades de hoy, o para cubrir el periodo de gestión. Estamos trabajando con proyección para 30 o 40 años en adelante, con obras de carácter permanente. Con el lema de la recuperación del patrimonio histórico y natural como motor para el desarrollo económico, comenzamos a incorporarnos al programa cultural. La cultura no es un ornamento inoficioso de la sociedad, se dice a partir de Agenda Cultura 21. Agenda 21 es a la cultura lo que el Tratado de Pioto es al medio ambiente, y define a la cultura como el cuarto pilar para el desarrollo futuro de las ciudades. Sin cultura no puede haber desarrollo urbano ni desarrollo económico. Y asumiendo que la cultura es un bien común y que la diversidad cultural y el diálogo intercultural como visión estratégica nos compromete, es que surgen las políticas culturales que definen las herramientas de gestión y difusión. Estas herramientas que hoy este gobierno propone para crear condiciones para el diálogo entre tradición y vanguardia. Esta herramienta que el gobierno de la ciudad presenta hoy es Casa Carabal, Museo de la Ciudad y Museo de Arte Contemporáneo, queriendo con esta obra dejar marcado un corte definitivo en la actividad y la oferta cultural a nivel social. Queremos reposicionar a Catamarca como el faro del noroeste argentino que era comienzo del siglo pasado y que sin darnos cuenta se fue divulgando. Esta obra tan largamente esperada se trata de la recuperación y refuncionalización de una casona particular diseñada y construida por el arquitecto Luis Carabatti, el emblemático italiano que dio una nueva imagen a la ciudad. Esta ciudad que venía arrastrando su somnolienta imagen de arquitectura colonial española comienza a despertar y revitalizarse con la propuesta de estas intervenciones de carácter neoclásico italianizante. Al tomar el trabajo afortunadamente coincidimos en los criterios de no reconstruir lo que ya no estaba. La decisión fue respetar el estado actual de la obra, refuncionalizarla haciendo algunas adaptaciones para su nuevo uso y respetando también sus cicatrices, porque también son parte de la historia de la casa y nos hablan de ella.